¡Adiós! 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 Quiero arrollarte en mis brazos Para que puedas sentir que mi alma se echó a pedazos ¡Adiós! Perdóname para siempre Pero te voy a dedicar y borrar toda mi mente Soy el rey de la Huasteca, eso cuenta por las calles, que escuchan este violín entre montañas y valles. Espero que me perdonen y me puedan comprender, pues esta vez que le tomo, que será por última vez. Pues esta vez que le tomo, que será por última vez. Violín, 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 me iré cruzando los mares Para poder olvidar tus versos y tus cantares Violín, 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 canta de noche y de día Mi huente que a Potosí la llamará toda la vida Mi huente que a Potosí la llamará toda la vida